Radio Empresaria, la primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar Productos Temflor. Más de 35 años de exitosa trayectoria comercial. Dedicada a la elaboración y venta de galletitas dulces artesanales y bañados. Galletitas Temflor. Pedilas en tu comercio de confianza. La próxima charla. Y Fernando Pastini, lo presento, es el coordinador de asistencia directa a emprendedores y pymes de la Secretaría Cepime. Nos va a hablar un poco de estos ejes de asistencia para emprendedores y pymes. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Dónde está para pasar? Me dijeron que sea breve, cosa que a mí me cuesta bastante. Así que nada, pido por favor que me vayan serruchando el cuello. Bueno, como decía Jesse, yo coordino que es el área de asistencia directa a emprendedores y pymes. A muchos de ustedes los conozco de los viajes a territorio. Y en nuestra área lo que hacemos básicamente es justamente formar parte de la red de atención que tienen nuestros frentes. Ustedes como mentores son un frente de atención. Ustedes tienen el diálogo directo con las pymes. Y nosotros nos tuvimos que armar de ciertas herramientas que tenemos dentro del ministerio y fuera también para poder asistirlos en las diferentes problemáticas. Pasado el chivo de mi área, estamos a disposición para lo que necesiten. Les cuento rápido todo lo que tenemos nosotros y usamos día a día. Y tienen también ustedes para poder asistir a las pymes que estén mentoreando emprendedores también, básicamente, que es lo mismo. O sea, una pyme para nosotros es un emprendedor y un emprendedor es una pyme. Basta de esa línea divisoria, estamos ante las mismas personas. Como primera medida, nosotros tenemos varios ejes que los fuimos resumiendo en las distintas acciones que tomamos. Una de ellas es la formalización, para lo cual, como herramienta principal, tenemos lo que es la ley pyme. Cualquiera puede, digamos, inscribirse como pyme. Desde una empresa con mucha trayectoria hasta, inclusive, un emprendedor que hace dos días inscribió con un monotributo. Se puede inscribir como pyme y acceder a los beneficios que tiene esto de inscribirse como pyme. Para las empresas son beneficios impositivos, para quienes recién inician los emprendedores son la posibilidad de acceso a los diferentes programas a través del certificado pyme que emite el sistema. La clasificación pyme es en función a facturación y sector, que es el cuadrito que ven ahí. Es un registro básico que se hace a través de lo que es la página AFIP, donde la persona, la empresa, se sienta, da autorización a AFIP para que envíe los datos de los tres últimos balances, esos tres últimos registros de monotributo, si los hubiese, al Ministerio de Producción. Y el sistema los clasifica como pyme. Es algo sistémico, o sea, no intervienen solo cuando hay algún problema en el proceso personas, y eso les emite el certificado. Las empresas, por lo general, suelen tener miedo, o los emprendedores dicen, no, algo más, voy a estar más expuesto. La AFIP me va... No, es algo... La AFIP ya sabe que son datos que ya tiene, y esto simplemente es un trámite para emitir un certificado. Bueno, a nosotros nos sirve como Ministerio tener ese registro para saber cuál es el universo con el cual estamos trabajando. O sea, nosotros antes de esto sabíamos que existía X cantidad de cientos de miles de pymes, pero no sabíamos sector, no sabían dónde estaban, no sabíamos absolutamente nada. Con esto nos sirve para poder tener registrado y poder saber qué tipo de política pública, qué política pyme, a implementar y a realizar a futuro, teniendo, digamos, esto en el radar. Antes esto no lo sabíamos. Bueno, ay, qué raro, tengo que tomar aire. Bueno, los incentivos fiscales básicamente que otorga la ley pyme es el diferimiento de lo que es el pago del IVA a 90 días. Una empresa hoy por hoy tal vez facturaba hoy, le pagaban con un cheque a 90 días a tres meses, pero lo que facturaban hoy tenían que pagar ese IVA hoy. Bueno, hoy con este diferimiento pueden calzar el pago de ese IVA con el cobro de esa factura. O sea, pueden, bueno, la ley derogó lo que es el impuesto a la ganancia mínima presunta de oficio y con la inscripción al registro pyme pueden todo lo que es el pago del impuesto al cheque, el impuesto a los créditos y débitos, descontarlo de ganancias. O sea, las empresas igual lo van a seguir pagando, el banco se lo va a seguir cobrando, pero al momento de declarar ganancias pueden hacer, descontar todo eso que pagaron del impuesto al cheque. Y también da creación a lo que es el régimen de fomento pyme, donde las empresas, todo lo que es inversión productiva, maquinaria, todo lo que sea concerniente a la línea productiva, pueden descontar el 10%, o sea, se les da un bono de crédito fiscal que lo pueden utilizar para el pago de impuestos. Bueno, ese es el trámite, o sea, que donde arranca en AFIP, de AFIP viajan los datos a Cepime, de Cepime le devuelve a lo que es el i-ventanilla el certificado y pueden bajar el certificado. O sea, eso es sintético, en el medio pueden existir algún tipo de inconsistencia si no tarda, no es tan automático. En el caso de, digamos, un monotributo, yo hice el ejercicio con mi propio monotributo, a los dos días ya tenían en mi i-ventanilla el certificado de inscripción pyme. Bueno, así se ve el certificado, o sea, por ejemplo, para ese certificado, quieren, ahora les voy a contar un programa, expertos pyme, aplicar un emprendedor o una pyme, necesitan ese certificado. Un crédito del vice, necesitan ese certificado, o sea, es la puerta de acceso a un montón de herramientas que tenemos en el ministerio. Bueno, plan de digitalización pyme, que es un plan que ahí tenemos dentro del ministerio, donde las empresas pueden acceder a las compras de todo lo que sea para digitalizar la empresa, computadoras, todo el equipamiento, a través de, saquen foto, porque el link no lo leo para decírselos, y pueden, digamos, acceder incluso hasta cursos de capacitación, tienen un montón de actividades que van actualizándolas constantemente. Oportunidades de negocio. Oportunidades de negocio. Bueno, tenemos ese otro eje de oportunidades de negocio. Ecosistema Pyme es un programa que nació en la Cepime, se fue al INTI y nuevamente ahora lo tenemos dentro del ministerio, donde grandes empresas están, digamos, inscriptas en el programa y traccionan a empresas que son su cadena de valor. Bueno, esas empresas de su cadena de valor son apoyadas con diferentes herramientas y diferentes tipos de acciones por el programa. Entonces, por ejemplo, Arcor tiene toda su cadena de valor de proveedores. Esos proveedores son los que, digamos, acceden a todos los beneficios que ofrece el programa. Exporta Simple. Bueno, todos ustedes lo conocen. Es un programa que nació a finales del año pasado, que ayuda a toda empresa que nunca ha exportado a hacer más sencillo todo lo que es ese primer paso exportador. Una exportación no es nada fácil para una empresa que no está en el rubro. Y esto lo que hace es justamente la parte logística, que es uno de los grandes problemas que tiene una empresa exportar. Es cómo contrato el flete, cómo hago el despacho aduana, o sea, todo eso, este programa, digamos, se lo simplifica. No exime a una empresa de hacer toda la tramitación que tiene que hacer previa para poder exportar. Por ejemplo, si voy a exportar un alimento y tiene que tener ciertos registros y permisos, eso lo va a tener que hacer. Lo que hace el programa es la simplificación de todo el proceso logístico desde el envío de la mercadería, la puerta de quien exporta, hasta la recepción de la misma en el país de destino. Me estoy quedando sin el régimen de importación temporaria. Esto es algo que se utiliza mucho para importar todo lo que son insumos para la producción. Todo lo que sea, digamos, materia prima, insumo para fabricar algo, el cual luego va a ser exportado, se exime de impuestos. O sea, ese es el requisito. Tienen que agarrar, traer los insumos, fabricar y exportar. Si es algo que van a fabricar que es en serie, o sea, es seriada la producción, tienen un año para exportar ese producto final terminado. Y si es algo que hacen a medida, por ejemplo, una planta, no sé, de destilación de cloro, que la encargan para comprar acá y la tienen que exportar. Bueno, para eso tienen dos años, o sea, el régimen de importación. Lo que hace es, se exime del pago de las tasas de importación. Financiamiento. Financiamiento para emprendedores. Fondo Semilla, creo que todos lo conocen, es un préstamo de honor de 250.000 pesos, con un año de gracia, a tasa cero, 5 años para devolverlo. Es para proyectos que tengan, sean innovadores o tengan impacto social positivo. Y se accede a través de lo que son las redes de incubadoras que están en todo el país. Primer crédito PYME, hoy por hoy un crédito que es muy atractivo por la tasa, o sea, ustedes tienen 84 meses, garantías de satisfacción del vice, o sea, si pueden ir con un SGR para que los acompañen. Ahora les voy a explicar lo que son las sociedades de garantías recíprocas también. El requisito para acceder a este préstamo es no haber tenido un préstamo de largo plazo en los últimos 36 meses. Y la tasa, que es lo más interesante de este producto, es una tasa del 19. Son préstamos para inversión productiva, o sea, para la compra de maquinaria, línea de producción, no para capital de trabajo. O sea, no sirve para comprar insumos, no sirve para ampliar la empresa, no. Simple, todo para lo que sea línea productiva. Bueno, SGR, lo que nombré anteriormente, sociedades de garantías recíprocas, ¿qué son? Es un instrumento, el cual son sociedades, como su nombre lo indica, que lo que hacen es brindan garantías a terceros. O sea, evalúan un proyecto, el proyecto de inversión de una empresa. O sea, eso que el banco no mira, el banco te mira facturación, capacidad de repago, perfil de los socios. Bueno, las SGR miran un poco más, o sea, evalúan ese proyecto que quiere hacer la empresa, evalúa esa proyección a largo plazo. Y en función a eso, avalan, garantizan ante el banco, de quien presta la plata, a la empresa. Entonces, los bancos, como saben que va a haber alguien que si la empresa cinco minutos no les paga, igual voy bien. Va a haber alguien atrás que va a pagar ese préstamo. Entonces, es un instrumento muy usado. Por ejemplo, a un emprendedor que nos cayó en el área de asistencia, con cero facturación, bueno, tributista recién inscripto, pero el proyecto era muy interesante. Conseguimos que un SGR lo avale por un millón de pesos, que le sirvió a ellos para poder acomodar todo ese inicio de producción. Innovación y mejora continua es otro de los ejes, para lo cual nosotros utilizamos lo que es el radar, a disposición de todos. El radar es una herramienta online, que es un autodiagnóstico para las empresas. Porque te tienen que registrar, si lo hacen de forma anónima, pero se registra. Porque hay dos maneras de hacer el... Ah, sí, aparte está Matías, perdón, está Matías ahí en la mesa que te va a asesorar. Pero hay dos maneras de hacer ese radar, que una es de forma anónima y la otra registrándote, y ahí es donde te guarda el historial y podés bajártelo en PDF. Autodiagnóstico, o sea, no solo le dicen, es un cuestionario de 60 preguntas, donde el resultado es un gráfico de torta, por eso se le dice radar, muy parecido a un radar, y te dice cómo están las áreas de tu empresa. Y te las compara de manera anónima contra otras empresas del mismo sector y que realizan las mismas actividades. Entonces, ahí es como uno puede saber dónde está parado. Nosotros lo usamos mucho para cuando tenemos empresas con problemas, ver cuál es realmente la problemática. Capacitación PYME, programa de capacitación para las empresas, para mandos medios a superiores, donde pueden ser abiertas o cerradas, donde las empresas pueden mandar a sus empleados a un instituto, traer un profesional a que les dicte la capacitación. Y el programa les devuelve un bono de crédito fiscal, dependiendo del tipo de proyecto de empresa, de hasta el 70%. Bueno, está activo y de hecho hay que aprovechar porque cierra la ventanilla en poco tiempo y se pueden hacer asistencias, recibe de capacitaciones que hayan sido realizadas desde el primero de enero de este año. O sea, es retroactivo. O sea, si la empresa ya hizo la capacitación, puede inscribirse y recibir el bono. Sí, exacto, por eso hay una ecuación. Es hasta, no, es más, es la masa salarial bruta. O sea, por eso depende de cada empresa, es hasta el porcentaje que te da el reintegro. Bueno, voy a adelantar acá. Ya lo dije, movilidades. Bueno, luego lo voy a pasar. Expertos PYME, otro programa que está ahí justo por lanzarse con la nueva resolución. Un programa donde las empresas que necesiten resolver una problemática o tal vez desconocen la problemática, porque el día a día a veces hace que el empresario no pueda ver qué es lo que sucede. Bueno, el programa manda un experto, un especialista, el cual realiza un análisis de la empresa y en función de eso hace un diagnóstico y un plan de acción. Bueno, hay dos modalidades, pero una es del diagnóstico y otra de la asistencia larga. No quiero ahondar en eso, porque como todavía no salió la resolución, no quiero saber al final cómo va a terminar saliendo, pero sepan que está por abrir la ventanilla del programa. Bueno, PYME-D, un programa que asiste a las empresas en lo que es la contratación de profesionales de diseño y de marketing y lo que hace es cofinancia el pago de estas actividades y muchas gracias. ¿Y cumplir los cinco minutos? Perdón, no me gusta hacer así, no me gusta no contestar respuestas, pero bueno, les agradezco a todos. JLF Primera franquicia latinoamericana de materiales eléctricos. Asistente técnico oficial WEG en la zona. Relevamiento de obra industrial, domiciliaria o de consorcio. Cálculo y presentación de productos de iluminación, con el fin de que cada cliente vea antes de comprar y pueda tomar la mejor decisión. Casa Central, Avenida Calchaquí 4.230, Quilmes Oeste. JLF, la solución integral en proyectos de electricidad. Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las PYMES. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar